Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM. Chicas, hoy los tragos están a dos por uno. Invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense. Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso. El amor le dio batazos y si la invitan a salir dice paso. Ella te bloquea si no sientes y también se siente por si acaso. El amor le dio un cabrazo y fue la gota que derramó ese paso. Las solteras esta noche son de tanque, se reporten. Se acabó la relación, no la viva. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimalo, flow. Que yo quiero verla, acabo dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que ponga un dembow. Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten, se acabó la relación, no la viva. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y perea, sal y limón en un vaso. La tequila pa' que olvide ese payaso. Ey, DJ says. Otra vez le hablo a su DJ favorito. El DJ de la noche fue lo grande, están pasando bien, chicas. Sigan divirtiéndose y como el cariño. Dice que no, pero llega borrachita. Tequila y sale y la luz se la quita. Besa con la amiga, poniendo en la placita. Tienen una balada y ella pide. Dembow, pa' la que le dembow. ¿Dónde están las baby? Por favor, estimalo, flow. Que yo quiero verla hasta abajo, dando todo con su trago. Pidiéndole al DJ que pongo un dembow. Las solteras están o que dónde están que se reporten. Se acabó la relación, no la vida. Sé feliz, yo invito. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dice, ni aunque me tire en el ramo me caso, por eso. Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea. Sal y limón en un vaso, la tequila pa' que olvide ese payaso. Por eso sal y perea, sal y perea, sal y perea. Dímelo a plau, dímelo a plau. Yo celebra, John R. Deeper, wow, wow. El bloque, el bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!